Vamos a ver con esta, despierta Chile con el pase, el pase profundo, viene, 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 hasta el final nomás, Plenetón y el 3, Plenetón y el 3, crack, que te puedo decir viejo, Big Ben para Chile, goooooool, Apareció el palote, Big Ben, le pegó con las marecillas, no dudó un solo segundo, que mirar el arco, lotería en su brújula, sacó un rematón de pierna derecha, y este lo vamos a querer, será Rey Huachaca, no sé, es Brenetón para Chile, chi, 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 Ben, 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 Chile 3, Venezuela 0, Apareció Brenetón y es goleado en San Carlos, ¿Dónde juega Manuel? ¿Dónde juega? En el Blackwood Roberts, es un gol del Fútbol Inglés, un gol de pelota en profundidad, un gol de velocidad, un gol de gol control, un gol de patiar al arco con ganas.